Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Los autos más baratos que provienen de las marcas más populares. Aquí vas a encontrar, vas a ver autos que son los más baratos, los ejemplares más económicos de cada marca. Así, independientemente de la marca sea un poquito más costosa de lo que tú quisieras, aquí vas a encontrar el auto que es el más barato dentro de toda esa marca. He hecho una investigación de qué modelos y por lo general van a ser pequeñitos, van a ser cortos de espacio, pero muchas veces esto es positivo y bueno para muchas personas, especialmente las que andamos mucho en las ciudades, las que andamos mucho en el tráfico constante, en el tráfico citadino, y tal vez nos ayudaría un poco tener un auto reducido de tamaño. Estos autos también van a tener poca potencia, pocos motores, pero a la vez también van a ser autos muy convenientes por el tema de que son muy ahorrativos en el gasto de combustible. Todos los ejemplares que vas a ver a continuación son baratos, especialmente considerando la marca de la que provienen. Algunas son bastante, bastante costosas, pero además también son ejemplares que no son tan malos, considero yo que no van a ser tanto peligrosos, como otros que son mucho más baratos y por supuesto menos conveniente. Aquí vas a contar un poco de seguridad, un poco de tecnología y por supuesto una marca reconocida detrás de la fabricación y desarrollo de cada uno de estos autos. Número 6, Honda WRB. La Honda WRB, por lo menos lo que yo he encontrado en mi país, Perú, es lo más barato de Honda, es lo más barato que ofrece. Por un precio base de $16,000 dólares, aquí comienzan los precios de Honda y cada vez van más caros y más caros y más caros. En general, la Honda WRB es un auto que incluye un motor de 1200 cc, VTEC de aproximadamente 89 caballos de fuego. Pero lo interesante y lo que hay que ver aquí es que este auto es considerado bastante feo, bastante poco agradable a la vista por el tema de que es más que nada habitáculo. Así es, habitáculo. Aquí podemos ver un auto con una joroba bastante grande en la parte trasera y que su motor VTEC puede cargar sin ningún problema a todos sus ocupantes, sus maletas y además a mi peso del agua. Este modelo está pensado principal y primordialmente para el tema del uso citadino, uso constante dentro de las ciudades, uso constante en el tráfico, parando, frenando, acelerando, moviendo y siempre teniendo esas paros y aceleradas que tienes generalmente en las ciudades. Y es por eso que tiene un motor pequeño pero bien balanceado y aún así conserva la tecnología VTEC de sus hermanos más costosos. Eso es interesante. Solamente se encuentra el tracción delantera, solamente se le encuentra con este motor, pero lo que sí cambia dependiendo de la versión que tú elijas es el nivel de equipamiento, que desde ya el más básico es bastante bueno también. Sorprendentemente interesante. Me parece que puedes conseguirlo en transmisión manual, pero por lo general lo vas a conseguir en transmisión automática CVT propia de Honda y que además también te ofrece mucha seguridad en comparación a otras marcas que tal vez sean un poco confiables o que hayan defraudado a muchas personas. La transmisión CVT de Honda siempre es buena y está instalada por lo general también dentro de la Honda WRB. No me parecería descabellado porque es un auto citadino y la transmisión CVT le da bastante bien en cuanto a temas de ciudad, en cuanto a temas de parar, frenar, ir despacio, ir rápido a la vez, los semáforos y todas esas cosas. Número 5. Mazda 2. El Mazda 2 es el auto más barato de Mazda. Lo podemos encontrar a partir de los 16 mil dólares y ya todo lo que empieza a partir de este auto a más arriba ya se vuelve cada vez más costoso, inclusive puede llegar a los 50, 55 mil dólares sin problema. En Mazda 2 de 16 mil dólares incluye un motor de 1500 centímetros cúbicos, Skyactiv de 106 caballos de fuerza. Es interesante que este auto tenga un motor tan grande y tantos caballos de fuerza. Yo sé que no son muchos, pero dentro del segmento y dentro del rango de precio, por lo general los autos tienen menos caballaje y motores más pequeños. Siempre este auto está bastante bueno con sus 1500 centímetros cúbicos de 106 caballos de fuerza. Este auto proporciona muchas cosas, pero la primera de ellas, y hay que saber que no proporciona mucho espacio en sí, que tienes que estar advertido y saber que si llevas muchas personas, mucha gente y tienes mucha familia o una familia muy numerosa, realmente no te convendría. Pero si andas solo a trabajar, a estudiar, recién estás empezando tu vida, tal vez este auto sí te sirva, si es que lo tuyo es siempre ir a la oficina, ir al trabajo o ir a la escuela. Tal vez sí sea un auto realmente útil para ti, que puedas analizar en comprar, porque es un auto que ha demostrado en muchas ocasiones, buen armado, buena suelez, en muchísimos aspectos, pero primordialmente en el motor. Su motor es súper resistente, tiene la tecnología, es que ya la última generación que tantos autos de Mazda tienen, y además tanta gente le gusta, tú también la podrías tener, si es que te compras el Mazda 2 de nueva generación, por 16 mil dólares, que es el auto más barato que se comercializa Mazda, por lo menos por ahora. Número 4, Kia Picanto, y ya por de parte de Kia, por ellos, viene el Kia Picanto, con un precio base de 9.900 dólares, motor 1.000 centímetros cúbicos, de 66 cabezas de fuerza, y me parece que es un motor bastante bueno, y bastante aceptado, y razonable para el peso, y las capacidades deseables. El Kia Picanto es un auto interesante, y dentro del segmento de los más bonitos, este modelo no defrauda en el tema, especialmente del habitáculo. Tal vez sí, un poco en el tema del maletero, pero el tema del habitáculo no está tan mal, no está tan feo, es bastante vacioso para las cabezas y para las piernas, considerando el tamaño del auto. Su motor pequeño lo ayuda a ser muy económico, en el gasto de combustible, anda, para, en la acelera, freno en el semáforo, y es un auto que tiene, dentro del segmento, un razonable gasto de combustible, para poder compararlo con otros autos de su rango de previa. El Kia Picanto es un auto simple, es un auto sencillo, a pesar de toda la tecnología, que muchas veces puede atraer en su versión de mejores equipadas, sigue siendo mecánicamente, por lo menos un auto sencillo, un auto simple. Este modelo es de Kia, aquí ya sabemos que ha venido avanzando constantemente, y además también nos trae autos cada vez más seguros, más simples, pero a la vez también más confiables. Todo esto en un mundo de Kia, que ha venido saltando y avanzando generaciones, para ser una de las marcas más preferidas, más comercializadas, y el Kia Picanto es parte de este mundo, siendo así, el auto más barato que podamos encontrar de esta marca surcoreana. Número 3, Hyundai Atos. Hyundai también tiene que estar en este conteo de todas maneras, y el Atos es una presentación que no tiene tanto tiempo con nosotros, incluye un precio base de 9,500 dólares, motor 1,100 centímetros cúbicos, de 68 cabezas, un poquito más potente que el Kia Picanto que vimos hace un momento, pero sí, es un auto que no se ve mucho todavía, pero donde tú sepas que hay mucho tráfico, una ciudad congestionada, donde tú sabes que tienes que ir a trabajar, estudiar, o que simplemente no quieres un auto costoso, no quieres un auto difícil de mantener, difícil de conducir, difícil de parquear, el Hyundai Atos viene a ser una buena opción realmente, un auto que a mucha gente le gusta, por parte que es un auto pequeño, trata de ser bastante generoso en el habitáculo, porque si nos percatamos, la gran mayoría de los autos de este conteo son habitáculo, más que nada, luego son diseño, luego son motor, luego son llantas, primero son habitáculo, primero son pensados para poder ser habitable, y les ha ido bastante bien en este tema de los autos pequeños, con bastante espacio interior, y el Hyundai Atos, siendo el auto más barato que yo he podido encontrar, la Toyota me parece que está bastante bueno. Número 2, Nissan Mark, el auto más barato de Nissan, tiene un precio base de 14 mil dólares, 13 mil 500 dólares, este es un lugar que todavía venden los autos más baratos, que en otras regiones de América Latina, incluye un motor de 1600 centímetros cúbicos, de 105 cab de fuerza, que me parece débil, porque el Versa, por ejemplo, tiene el mismo motor, pero hace 120 cab de fuerza más, es decir, 15 cab de fuerza más, pero aún así, es un auto muy preferido, muy querido, y muy apreciado por las personas, especialmente la gente que necesita un auto pequeño, sí, yo sé que pesa menos que el Versa, porque el Nissan Marks es más pequeño y tiene todavía la forma hatchback, y aún así, también es un auto bastante espacioso en su habitáculo, va generando el espacio, y aunque ha sido rediseñado, tal vez no de la manera que querríamos, es un auto que te puede servir mucho, si es que le aprendes hasta caer provecho, Nissan Marks. Número 1, Toyota Agia, o Aguia, este auto es el auto más barato de Toyota, que sabemos que Toyota está bastante costoso, bastante caro, tiene un precio base de 11 mil dólares, motor 1000 centímetros cúbicos, de 65K de fuerza, VVT, y con esa tecnología que ya la conocemos, la queremos y la preferimos tanto, y es un auto tanto resistente como durable, con toda la garantía de Toyota, pero también hay que pensar que es un auto pequeñito, es un auto poco equipado, es un auto con poca atención al detalle, y si a ti te gustan esas cosas, te recomiendo que te busques un auto de segunda mano. Aún así, es un auto nuevo de parte de Toyota, muy barato, el más barato que podemos acontar, y para mí está bastante bueno para la gente que lo necesita. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal, que me debería muchísimo. Que tengas una muy buena semana, muchas saludos y nos vemos mañana. Chao. Chao.